hola amigos como están los saluda de nuevo el ru coleccionista en esta ocasión voy a traerles un review de esta figura que tengo aquí enfrente que es nada más y nada menos que merman la segunda versión de merman que sale para revelación de la serie obviamente masterclass que pues como todos ustedes saben como mencionar en la segunda versión del merman que salió originalmente que fue este que voy a poner aquí enfrente y bueno que mucha gente se quejó de ese merman no se quejó de que después de que estaba incompleto de que si no tenía un ojo que si esto que si aquello a mí realmente no me pareció tan malo pero entiendo la molestia de muchos entiendo por qué muchos se pudieron haber molestado por este por este merman que salió primero que éste creo que tiene algunas cosas algunas cosas buenas y tiene otras tantas que son las que molestaron mucho a la gente no este de entrada en particular les adelanto no son el mismo color que es una cosa que hace que hace en esta línea en matel y que es un poco molesto no porque si tienes dos figuras bueno poquera no gustó pero sí que a lo mejor te gustan algunas cosas y quieres cambiar cabezas o algo pues ya valiste no porque los tonos son distintos sigue de entrada es un es una cosa un poco molesta no pero bueno materias un poquito dado a ciertas cosas lo ha hecho en varias ocasiones con varias figuras bueno vamos a ver un poquito de esta figura primero que nada vamos a ver como siempre la caja la caja traen las cosas que me gustaron mucho la verdad quiero este hablar de ellas el que el canto está bien me gustó bastante pero la parte de atrás trae una de las mejores ilustraciones que he visto creo en las cajas de en las cajas de masterverse está padrísimo 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 de nuevo lamento mucho que no sea que sea la caja gringa porque pues tiene la caja gringa tiene este texto que ponen que realmente mucho que venga así porque pues opacaron esta 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 estación no se ve merman nadando y atrás vienen unos monstruos y creo yo que los está como comandando no lo está no está este lo está dirigiendo se ve padrísimo 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 el dibujo yo espero que salga a fin de año se supone que va a salir un libro de arte recopilando todo no sé hasta dónde vaya a cubrir esperemos el cura este la verdad que estaría genial contar con todas las ilustraciones sin este cross el inglés en aquí abajo ni este texto ni nada que esté limpio para que tú puedas escoger hacer con ella lo que quieras y bueno pues ya habiendo visto la ilustración que está magnífica pero vamos a proceder así a sacar a merman de su cajita y vamos a ver cómo está por dentro bueno ya tenemos a merman afuera de su presión para un poquito bien y vemos que trae primero que nada que tengo la mano su famosísima espada de mazorca como pueden ver pues está bastante bien espadita creo que está bastante bien hecha me gustó mucho hay detalle que lo comenté con el review de cloud full y lo voy a repetir acá trae dos cambios de manos bueno ustedes con el que trae puesto que son una mano ya saben una mano este con las abierta creo que pueden poner para pegar bofetadas para pegar bits laps tenemos también un par de puños cerraditos lo pueden ver y tenemos una mano izquierda para para agarrar cosillas no pueden ver bueno aquí también posiblemente podemos considerar un accesorio esta pechería que está de puesta que es se puede sacar con todo y la cabeza puesta creo yo que vamos a sacar así sin problema esta pecherita que trae que es una pechera pues bastante ad hoc se podría decir está suavecita es un plástico bastante suave y pues se puede poner y quitar sin problemas con la figura estando estando con cabeza o sin cabeza o sin cabeza mucho más fácil obviamente pero con la cabeza se puede poner sin ningún problema entonces bueno vamos a empezar a platicar un poquito de esta figura bueno bueno básicamente es un merman convencional no hay mucho que este no hay mucho aquí que discutir yo pues sin embargo vamos a hablar un poquito de ello vamos a empezar un poquito quebrar un poquito del de este molde que hicieron con con su armadura y vuelvo a repetir el lo que lo que me lo que me pasa con merman me pasa con cloud full siendo que son personajes marinos y lo que usan pues es así como que orgánico digámoslo en este caso está esta pechera parece como de coral no me gusta que está muy simétrica no me gusta de nuevo no me gusta que como que le falta caos por ejemplo como pueden ver aquí tiene dos cositas aquí tiene dos cositas muy parecidas casi no tienen variación los picos idénticos de lado y lado casi todo está simétrico me gustaba un poquito más de que estuviera chueco de un lado o algo por el estilo no creo que ahí les faltó todavía en la de cloud full pues en un poquito lo hicieron un poquitito nada más pero muy leve no en esta creo que todavía fue menos es muy poco el cambio detalle que es de lado y lado es algo que no me gustó mucho pero si vemos por ejemplo la espada de lote la espada de lotes y trae un poquito más de variación como pueden ver los esas irregularidades que trae por ahí no están parejas no están de lado y lado en fin me gustó la espada me gustó bastante la espada la espada y la pechera vienen en este tono un tono difícil de describir creo yo no es un tono que yo puedo escribir muy fácil como un oro un tono oro tirando como naranja y esta pedrita que trae siempre me traslúcida azul mientras que las manos por ejemplo son más doradas se podría decir mucho más doradas las las guardas del 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 de los de la de la parte de abajo de las piernas es de otro color también es como un color más parecido al de los al del al del arma sin embargo tiene este vivo así como dorado que hasta tiene un poquito de más brillo las irregularidades ocasiona que se vean así como un brillito pero no es y esos tonos que tiene la figura las uñitas por ejemplo los pies si tienen tienen dos tonos se pueden ver las frías están pintadas no lo dejaron igual y como otras ocasiones para un poquito del molde de la cara la cara pues está bien poco plana nada más podemos decir no tiene para eso el cuerpo no tiene guasos por ningún lado así que está color está bastante plano estas cosas son así como que esos este electos están en el fondo del mar que aquí fueron un color así como que un naranja puedo decir un ajo oscuro en contraposición al otro merman que como pueden ver es un color naranja más vivo está mucho más mucho más baracho color que tiene el otro merman y bueno el cuerpo bastante genérico no tiene normal la verdad no tiene absolutamente nada nada lo remarcable digamos todo está bastante plano me gustó me gustaron los protectores la verdad me gustó el detalle de los pies están pintaditos igual los los guantes que tiene me gustaron igual están padres este de horno que tienen acá atrás están con petones la verdad y repito no es una figura que digamos si muy este muy 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 flashy en comparación a las otras y la articulación es genérica ya saben 90 grados hasta acá tiene rota alrededor abajo del hombro tiene de articulación en los codos tiene rotación en la mano tiene hacia delante de atrás y en la cabeza se mueve bastante floja por cierto está no tiene mucho juego hacia delante de atrás a los lados tampoco tiene mucho es una rareza esto tiene obviamente el app crunch de la cintura ya saben tiene también rotación en la cintura las piernas se abren bastante bien aún con la con la con el faldón que trae tiene rotación abajito del en muslo de articulación en las rodillas y también rotación en la pantorrilla y en los pies tiene hacia atrás hacia adelante y también tiene un rocker así que en articulación bueno pues máster siempre ha estado bastante bien en ese aspecto y el personaje armado completamente pues no se ve tan mal la verdad vamos a ponerle su espada su espada de poderosa espada de elote un momentito una pequeña comparación de tamaño para que veamos más o menos cómo está la escala de merman aquí vemos las personas que son cloudful que lo acabamos de ver en un reviso poco este merman y por último una figura que es una de las más grandecitas que se han hecho que es el esquelegote como pueden ver pues ahí está más o menos en la escala cloudful está a pelitos un poquito más grande que este que merman no mucho más la musculatura pues es la misma así que no hay ni mucho pierna no así que ahí tiene la escala sinceramente no es una figura digámoslo así que creo que yo que sobresalga no es figura es un merman la verdad es un es un merman primero de que todos conocen nada más en proporciones más trabajas siento sinceramente que no hay mucho que comentar de la figura es una figura cumplidora creo yo me parece que no nos queden a ver un poquitín esta figura de las que he visto de esta de esta serie por ejemplo no trae no trae un no trae un sombreado en el cuerpo como trajeron cloudful como y como he visto a este a otras más a voz of twitter no hago review pero trae por ejemplo un sombreado en el cuerpo muy padre que aquí no lo estoy viendo trae una mejor impresión en la cara en la cara me parece igual que está un poco planona esos colores que tienen con tres colores identificables ese color agua vaina oscuro el naranja el blanco y se acabó y todo es muy reconocible te das cuenta enseguida que no hay variaciones de tono pues ahí siento que van a ver un poquitín repito no es una mala figura nada más me parece que no es sobresaliente que si la deben o no la deben de comprar bueno yo recomendaría que si la compren porque pues merman es indispensable en una colección y sobre todo si les molesto el primer merman pues definitivamente yo creo que este es el merman que les puede gustar o cuando menos que puede parecerles más normal a lo que a lo que conocen ustedes de lo conocemos de vintage o al merman original entonces yo creo que si vale la pena yo me esperaría que lo encuentren en un descuentillo por ahí es cuando más vale la pena creo yo y bueno hasta aquí llega mi revío yo creo que es una buena figura repito es una buena figura simplemente no es una figura sobresaliente no creo que tenga casi nada sobresaliente honestamente está bien bien a secas y el amor que puedo decir de ella en cuenta repito en descuento creo que es la mejor opción para tener esta figura no descarto que es la que baje más pronto una vez que baje más pronto junto con gris lo que está bajando así que bueno hasta aquí mi revío amigos espero les haya gustado espero este igual como siempre contra con su apoyo ya saben suscríbanse al canal denle like comenten tocan la campanita para recibir notificaciones y bueno yo les espero por aquí pronto con otro review de esta línea que está llegando de maestro está llegando poco a poco muchas gracias por su tiempo y les veo pronto para hasta luego amigos